A partir de una óptica de cómo el grupo trabaja a nivel creativo, que realmente es la semilla, la fuerza, digamos, la chispa, pero sobre todo la relación amorosa que existe entre nosotros, parte de la creación. Y el libro se trata, me parece, de cómo esa relación amorosa que genera la creación y viceversa, se recicla, y es muy impresionante verlo como a paso del tiempo. De pronto me dice, ¿por qué estamos juntos? No lo sé. Y empiezas a trabajar y dices, ah, ya sé, ¿por qué estamos juntos? Porque realmente hay mucho cariño, pero parte de lo creativo, de las ideas, del confrontamiento de las mismas. Y el libro me parece que observa eso y que de ahí derrama toda la lectura o de los diferentes niveles que cada quien pueda darle a todo lo que está escrito. Y eso lo disfrutamos. Sí, no sé si conteste tu pregunta, pero se me ocurrió otra cosa, ¿no? Que sí, lo que dice Memes es bien cierto y es lo interesante, que no es tal cual una biografía, sino a partir de las respuestas, bueno, de las preguntas que tú haces y las respuestas, yo me doy cuenta que hay ciertas cosas que yo no sabía, ¿no? A la hora de contestar Rubén una cosa, yo digo, ah, no, esto no tenía yo ni idea, ¿no? Él tiene una visión totalmente distinta a la que yo tenía de ese momento o información que él tal vez no compartió en su momento, o bueno, de cada uno, ¿no? Pero estoy poniendo algo en el ejemplo. Y eso se me hace bien interesante, porque son, como lo digo, somos cuatro y sí, o sea, la gente nos ve como un grupo, como un muégano, ¿no? Como casi un ser extraño con cuatro cabezas o como siempre lo digo, a mí me hablan en plural, la gente me para en la calle siempre, y yo estoy solo, y me hablan, hola, ¿cómo están? ¿no? ¿Qué andan haciendo por acá? Y yo así, algo rarísimo. Y bueno, cada vez yo me tengo que acostumbrar y al chiste y decir, ah, claro, están hablando de mí, pero en términos de Café Tacuba, ¿no? Así como cuando se encuentran en el súper también, así de, ¿y dónde están los demás? Y yo digo, no, Meme está en sanchichonería, porque es la, lo ven en las verduras, porque es vegano, ¿no? Quique no, Quique no, mira. Él es el jefe, nos manda. Sí, entonces, nos perciben así, y la verdad sí, es increíble, porque alguien me decía hace poco que nos veía como superhéroes, ¿no? Que éramos como que teníamos una base donde, así como la liga de los superhéroes, ¿no? Y el cuartel general de Tacuba y tal. Entonces, y no, y a veces cada uno de nosotros es muy distinto al otro, ¿no? Y eso es lo que más me gusta de este grupo, que pueden existir visiones encontradas, y que aún así estamos trabajando, llevamos 27 años juntos, ¿no? Cuando pienso en términos de política o de, bueno, qué estamos aportando o cuál es el ejemplo, bueno, porque siempre hay este rollo del ejemplo, ¿no? Antes los rockeros, pues éramos mugrosos, drogadictos y todo, éramos, las mamás no querían que estuviéramos con sus hijas, pero, y ahora tenemos que ser el ejemplo, ¿no? Tenemos que, nos preguntan qué es lo que pensamos de la política, tenemos que estar, o sea, todo tiene que estar bien, ¿no? Entonces digo, ¿qué ejemplo estamos dando? Bueno, llevamos 27 años juntos y queremos seguir trabajando y aún cuando hay estas visiones que no lo compartimos al 100%, estamos aquí, estamos trabajando. Entonces, eso será como un buen ejemplo y es este amor, ¿no? Que menciona Meme, que se genera a partir de la creación, ¿no? La chispa de la creación que es bien interesante, que yo no sé si es amor, ¿no? Es amor y es más que eso, ¿no? Gracias. Gracias.